Voy a poner uno de esos en la terraza de casa Hacer publicidad, no trabajar más Necesito inversores, muchachos No laburamos más, ¿eh? Labura el cartel ¿Pero es legal todo esto? Completamente Hola ¿Qué tal? ¿El delente regulador de carteles? ¿Qué pasó? Vinimos por el cartel ¿No te llegó el aviso o la notificación? El cartel tuyo tendría que estar acá ya ¿Se acabó el del cartel? Es otro sueño, loco Le voy a dar dos semanas de prórroga Tenemos un cartel de publicidad Pero está vacío Y si en dos semanas no conseguimos un sponsor Nos lo van a bajar ¿Te interesa el espacio para alguna peli tuya? Por lo que necesitas un tanque ¿Qué es un tanque? ¿Una película? La película del momento Apta para todo público Millones de espectadores ya se emocionaron con ella ¿La viste? El tipo fue muy claro Le interesa el cartel ¿Qué hacen, muchachos? Vamos al mundo del cine a buscar un tanque y listo Hola, boludazo ¿A qué ganó Mar del Plata a esta altura del año? Al festival de cine Los chicos bajos ¿A dónde? ¿Está el centro, gorda? Tu suegro me dijo que retiran el auto para arrancar la propaganda Hacéle caso a tu suegro Me voy Te dejo Te necesito ¿Me traigo el cepillo de dientes? ¿Dónde están los códigos? A ver, contame ¿Dónde están? Contame ¿Dónde están los códigos, Ramos? ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¿Cómo le fue con eso? Hola, feliz muchachos Bienvenidos al mundo del... ¡Cile! La película tiene rasgos del cine documental Perdón Están los cuatro, ¿no? Es un sueño ¿Quién es el qué? Si mantenemos lo del cartel Arranca esto, arranca el negocio ¡Venidos a bordo! Si nos traemos un tanque, cambia todo No laburamos más ¿Labura el cartel? Mira cómo labura el chabón